Procedimiento que están haciendo acá en la uniformada para poderlo mover también de celda y bueno, porque necesitan algún tipo de documentación de parte de ellos, lo paran frente a la guagua que se le ocupó una ram blanca que fue en donde encontraron el arma de fuego Glock 9 milímetros para la cual no posee licencia y dos cargadores así como marihuana. Luar, ¿alguna expresión que quieras hacer? ¿Mensaje a tus familiares? Bueno, el joven de 22 años ha decidido mantener silencio. Como ustedes saben, Luar Laele es hijo de la ex reina de belleza Brenda Robles y el cantante Raúl Armando y fue arrestado durante una intervención ocurrida esta madrugada frente a la plaza Barceló en Santurce, aunque se desconoce al momento la razón particular por la que la policía intervino con las personas que estaban dentro de este vehículo que ustedes ven en pantalla en las imágenes del compañero fotoperiodista Carrión. Pero dentro del vehículo se encontraba Luar y otro joven de 26 años que se identificó como ayudante de Luar en el género de la música urbana. Como saben, no es la primera vez que el cantante tiene algún problema con la justicia. En junio del 2021, Luar fue arrestado por supuesta posesión de marihuana. Sin embargo, un juez del Tribunal de Carolina no halló causa en su contra en ese momento. Las autoridades han explicado que ya el abogado de Luar llegó hasta la comandancia y le ha instruido...